¿Qué onda amigos? El día de hoy les voy a enseñar a hacer este corset con plumitas hermosísimo que me estuvieron pidiendo bastante entonces al fin ya les terminé el tutorial y vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es el trazo, vamos a medir desde hombro hasta cintura para sacar la medida de talle frente a mi me salió 41 entonces voy a marcar la rayita de arriba y la rayita de abajo ahora vamos a medir hombros, a mi me salió 34 y solamente voy a marcar la mitad de hombros y del otro lado marcamos mitad de hombros más un centímetro para el cuello vamos a utilizar medidas estándar que es 7 y 8 en vertical igual para la inclinación de hombro vamos a bajar 3 y vamos a unir con cuello ahora vamos a medir el contorno busto y lo dividimos entre 4, a mi me dio 20 y lo marco en la línea de sisa también vamos a medir la cintura, dividimos entre 4 y lo marcamos hasta abajo ahora vamos a medir el piquete desde mitad de hombro hasta mitad de busto a mi me dio 23, lo marco desde arriba hasta donde me dé y ahora también vamos a medir el bajo busto igual desde mitad de hombro pero hasta donde termine el busto también lo marcamos desde arriba hasta donde nos dé medimos entre busto o P a P, a mi me dio 16 y lo voy a dividir entre 2 lo marco en la línea de piquete y en la línea de cintura unimos para la pinza vamos a utilizar 3 centímetros así que marcamos 1.5 hacia cada lado y unimos con recta hacia la línea de bajo busto y con curva hacia la línea del piquete muy bien, ahora vamos a marcar la mitad de hombro y vamos a unir hacia piquete por esa misma línea desde la línea de sisa vamos a subir 4 centímetros y escuadramos y hacia abajo con curva ahora vamos a hacer una pequeña pinza de 1 centímetro hacia cada lado y unimos con piquete para la pinza lateral vamos a medir el talle espalda desde mitad de hombro hasta cintura y lo vamos a restar con el talle frente a mi me dio 2 centímetros entonces voy a marcar 1 centímetro arriba y uno hacia abajo y voy a unir con piquete en el cuarto de cintura vamos a añadir 3 centímetros y vamos a unir hacia arriba con el cuarto de busto muy bien, ahora voy a marcar las X que significa que al momento de cortar la tela llevará dobles por ahí listo, vamos a cortar nuestro patrón último paso vamos a cerrar la pinzita y le vamos a poner un tape para que ya no se abra nunca más super, entonces seguimos con el talle espalda vamos a medir el talle espalda desde hombro hasta cintura a mi me dio 39, vamos a marcar arriba y abajo vamos a poner la medida de mitad de hombros y mitad de hombros más 1 centímetro escuadramos y bajamos línea en cintura, el cuarto de cintura, marcamos la mitad unimos con recta hacia la línea de cisa para la pinza son 3 centímetros así que marcamos 1.5 y 1.5 en la línea de cisa sería .5 y .5 unimos con recta, en el cuarto de cintura aumentamos los 3 centímetros y unimos hacia arriba con el cuarto de busto para que tenga la abertura del cruce de listones en la espalda vamos a quitarle 3 centímetros por el costado y listo, ya tenemos nuestras dos piezas de la espalda, le ponemos 3 y 4 y listo, ya tenemos nuestras piezas del frente y de la espalda al momento de cortar vamos a darle 1 centímetro de excedente a todo el contorno para este corset vamos a utilizar tul, yo utilicé 4 capas para que se notara bien el color después encontré esta tela súper bonita y mejor corte con esa corté 2 capas de tul y una de la tela de brillitos y puse tul, brillitos, tul los cosí juntos para que no se me movieran tanto al momento de unir todas las piezas ahora vamos a unir las piezas 3 y 4 de la espalda y las piezas 1 y 2 del frente, aquí en la curvita como que le tenemos que ajustar un poquito listo, ahora vamos a unir por costados empalmando derecho con derecho ok, entonces ahora vamos a agarrar un bies y vamos a guardar nuestro excedente adentro del bies y vamos a coser por la pura orillita listo, ahora lo que vamos a hacer es voltear nuestro bies hacia afuera e igual coser por la pura orillita y así nos tiene que quedar vamos a hacer la parte de arriba vamos a abrir el bies y vamos a coser siguiendo el primer doblez ok, así queda y vamos a cerrar el bies y le vamos a dar una vuelta más para que quede guardadito y de este lado se miren los brillitos y igual vamos a coser por la pura orillita muy bien, ahora vamos a medir las plumitas y a esa medida le vamos a quitar 3 centímetros a mi me midió 9 centímetros y voy a recortar 4 piezas de 9 centímetros y de lo largo es de lo ancho del tul yo lo doblé para que fuera más rápido cortarlo y una pieza de 5 centímetros vamos a coser todas nuestras tiras a 1 centímetro y con el mismo hilo sobrante lo vamos a utilizar para plizar todas nuestras tiras y listo, ya tenemos todas nuestras tiras plizadas vamos a empezar poniendo la tira de plumitas esta la vamos a coser justo por la mitad pero sin coser por donde pasaría nuestra varilla esta no la vamos a coser vamos a ir cosiendo y nos vamos a brincar esa partecita de ahí para después poder poner la varilla después vamos a poner una capita de tul igual brincamos donde pasa la varilla y vamos a poner otra capa de tul una capa de plumas otras dos capas de tul y otra capa de plumas y así hasta que llenemos lo del busto al último vamos a poner la de 5 centímetros y así es como va quedando, está súper hermoso ok, entonces vamos a meter ahora las varillas las vamos a cortar las puntitas para que no nos lastimen y ya solo las vamos metiendo las varillas las tenemos que cortar uno o dos centímetros más cortas para tener espacio para hacer la bastilla para la bastilla vamos a tomar el bies y vamos a abrazar toda la orillita ahora con un listón el que más te guste vamos a hacer los ojales aquí yo para medirlo primero puse un lado y después puse el otro lado y corté la medida y ya de ahí corté varios para tener ya listos los ojales y ya nomás los fui poniendo todos juntitos listo vamos a abrir el bies y dejando espacio hacia arriba vamos a coser por el primer doblez listo entonces doblamos el sobrante de arriba y cerramos el bies y le vamos a dar otro doblez más ahí está ok, vamos a coser por aquí a lo mejor te estorba un poquito el tul y todo eso pero tú cósele por arriba no pasa nada igual vamos a meterle varilla cortamos en las esquinitas y vamos a meter por donde acabamos de coser cortamos uno o dos centímetros más corta redondeamos el final de nuestra varilla y la metemos completamente vamos a cortar el sobrante del bies y vamos a doblar para que no se vean esos hilitos que quedan ahí y después doblamos hacia arriba y cosemos con zig zag y listo ya casi terminamos ya nomás nos falta poner la cinta que va cruzada para esa yo utilicé 4 metros y se pone como tenis normales y de aquí el resultado final oh my god yo amo este top está hermosísimo si lo hacen por favor me etiquetan porque me encantaría ver sus creaciones y ver que lo lograron y también me lo hice en color negro así que ustedes sean libres de hacerlo del color que quieran muchísimas muchísimas gracias por ver mi tutorial nos vemos en la próxima bye los amo chau 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 ¡Gracias!